Gracias, presidenta. Señorías, esta PNL que presentamos hoy obedece a un objetivo claro, contribuir a la paz en Palestina. Pero dado el difícil momento que vive Europa con el drama de los refugiados y la amenaza terrorista, podemos decir que esta iniciativa responde también a la necesidad de atajar estos problemas de raíz. Estamos convencidos, y así lo hemos expresado desde los atentados de París, que hay que abordar de forma responsable las causas de los conflictos de Oriente Medio y no solo sus consecuencias. El problema palestino es un elemento clave en la inestabilidad política de toda la región. Una región, como saben, inmersa en una espiral de violencia indiscriminada, violaciones de los derechos humanos, fanatismo y guerra. Y las consecuencias de estas guerras las tenemos ahora mismo a las puertas de Europa. Y las consecuencias de estas guerras son gente, familias que huyen de las bombas y a las que nuestros gobiernos les dan la espalda. Seamos responsables, señorías, con los derechos humanos, con Palestina y con el mundo. No habrá estabilidad en Oriente Medio sin una solución pactada a este conflicto. Pero seamos realistas, la paz entre Palestina y Israel parece cada día más lejos. Las negociaciones están formalmente paralizadas desde el año 2014, pero de facto están paralizadas desde mucho antes. Mientras tanto, el pueblo palestino sigue sufriendo la violación sistemática de sus derechos más básicos, como el derecho a la libre movilidad o el derecho al agua. El Estado de Israel ha multiplicado exponencialmente la construcción de colonias judías, unidas por carreteras de uso exclusivo israelí, que convierten Cisjordania en un archipiélago de islas separadas. La ampliación de los asentamientos implica que continúen las confiscaciones de tierras y las demoliciones de casas. Entre 2012 y 2015 se ha registrado una media de 50 demoliciones al mes, una cifra que asciende a 165 demoliciones al mes durante el primer trimestre de 2016. Las excavadoras israelíes están derribando incluso construcciones financiadas por la Unión Europea para realojar a familias que ya habían sido desplazadas. Por su parte, Gaza se encuentra no solo literalmente destruida por las bombas, sino separada de la realidad palestina desde el bloqueo impuesto por Israel en 2007, que supone un castigo colectivo para toda su población. Lo que hace Israel, señorías, al mantener el bloqueo sobre Gaza y al fragmentar Cisjordania es impedir la continuidad territorial palestina y dinamitar, por tanto, la solución de los dos Estados y, por supuesto, incumplir el derecho internacional y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Si creemos en la paz y en los derechos humanos, debemos actuar responsablemente, impulsar en la medida de nuestras posibilidades una solución pactada a este conflicto. Y eso pasa por el reconocimiento del Estado palestino, algo que ya han hecho 135 países, entre ellos Suecia. Y pensarán ustedes que eso ya está hecho, porque, efectivamente, en noviembre de 2014, esta misma comisión aprobó una PNL que instaba al Gobierno a reconocer Palestina como Estado. Pues bien, no es suficiente. Por eso, nosotros, nuestro grupo, ha presentado esta iniciativa, que insta al Gobierno a reconocer unilateralmente, inmediatamente y sin condiciones el Estado palestino. La diferencia no es un detalle menor. Implica pasar de los gestos y de las palabras a los hechos. Hechos y no pasitos de hormiga, como propone la enmienda del Partido Socialista, que no podemos aceptar. Implica que España actúe como Estado soberano y no espere a una acción conjunta de los países de la Unión Europea que sabemos que no va a llegar. Implica no poner condiciones a la paz. El conflicto palestino-israelí solo puede acabar con una solución pactada, pero no habrá paz ni negociación si no es en plano de igualdad, sino generamos una igualdad jurídica entre las partes que permita iniciar unas negociaciones que puedan dar resultados efectivos y perdurables. Por tanto, el reconocimiento no puede ser resultado de una negociación. Ha de ser la base de esta negociación. Ha de ser un paso previo. Y, en este sentido, esta PNL también resultará insuficiente, porque sabemos que la realidad de los actores dista mucho de ser igualitaria. No hay igualdad entre una potencia ocupante y un pueblo ocupado. Israel se sienta en la mesa de negociación mientras sigue ocupando tierras. Palestina, mientras la gente de aldeas enteras es desplazada. Israel se sienta en la mesa mientras sigue construyendo carreteras exclusivas protegidas por el ejército. Palestina, mientras sus agricultores no pueden recoger las aceitunas porque esa carretera les impide el paso a sus campos de olivos. Israel se sienta en la mesa mientras ordena demoliciones de casas en Jerusalén Este o en Hebrón. Palestina, mientras sus familias son expulsadas de sus hogares. Israel se sienta en la mesa mientras sus niños y niñas aprenden en las escuelas o sus enfermos descansan en sus hospitales. Palestina lo hace mientras sus niños y niñas esperan horas y horas delante de un checkpoint que les separa de sus escuelas. O sus mujeres tienen que parir en un coche porque ese checkpoint está cerrado. Israel se sienta en la mesa de negociación mientras la violencia, desde 2010, ha acabado con la vida de 143 israelíes. Palestina se sienta con el peso de 2.923 muertos en el mismo periodo. Esta situación desigual dificulta enormemente el diálogo y la paz y nuestra obligación con los palestinos y también con los israelíes es dar pasos decididos por la paz. Y eso pasa también por una acción contundente y firme de la comunidad internacional para que cesen las políticas de ocupación, segregación, discriminación y los castigos colectivos por parte del Estado de Israel. Por todo ello, instamos al próximo Gobierno a reconocer inmediatamente, de forma unilateral y sin condiciones, el Estado palestino y avanzar hacia la solución de los dos Estados, que es la postura defendida por Naciones Unidas, la Unión Europea y nuestro país. Reconocer el Estado palestino es, además, estar a la altura de nuestro pueblo, que ha mostrado en repetidas ocasiones su compromiso y solidaridad con la paz y justicia en Palestina. Sigamos el ejemplo de la ciudadanía y seamos ejemplo para otros países europeos en el reconocimiento del Estado palestino como paso previo para impulsar unas negociaciones que tengan como única condición el derecho internacional. Hoy es más necesario que nunca utilizar las herramientas disponibles para abordar un conflicto que dura ya mucho tiempo y que cada día empeora. Solo un compromiso firme hará que este conflicto, que parece eterno, no se prolongue hasta el infinito. Seamos firmes, señorías, y como decía antes mi compañero Tone, restiamo umani. Gracias.